Un extranjero ha bien vivo aquí. Naran de mundo. ¿Por qué tú estabas de su unca descubrí? ¡Ey, ey! ¿Vos a mirarte al J. Cava? El avisador excita. ¿Qué la vien hace? ¿Qué tipo está? El pato apuntó. Según mí, es un jaca sushi stinky. ¿Por qué tú contestaste? ¡Jaca! ¡Hum! ¿Bom estés tenés cuidado con él? El pato avisa. ¡No está ladrón! ¿Cómo se hace? ¡Tú, rígamos de se hace! El pato contestó indígena. Dori no estaba de se hace. Y él decidió ir a ir para su mes. Ahora a mirar a noche. ¡Ela mira un claridad! ¡Corrá! ¡Leo a ella! ¡Cú, cuí, tóu! ¡Ela gana poco, poco! ¡Llega cerca! ¡Narrante el mundo estaba de un poco palo tapar con pita panha! ¡Taba de par ser bruja! ¡Estranjero! ¡Taba de cocina algo arriba a candela! ¡Taba de olor dulce! ¡Dori ya gusta el ambiente! ¡Mamirí! ¡Mamirí! ¡Dori ya cuenta para su mañana! ¡Y! ¡Porquita apuntra! ¡Esta parece muy simpático! ¡Dori avisa! ¡Tiene cuidado! ¡Tú, ya castín que está! ¡Porquita di! ¡Ela bien come turcos con ostín! ¡Y tra! ¡Lúbida! ¡Ya que está fresco! ¡Y flojo! ¡Pato avisa! ¡Pero y seis! ¡No estaba de parada! ¡Semper ya que estaba de hasse algo! ¡Ela picc-palo de mondi! ¡Ela tra un mes y un banchi! ¡Y sushi! ¡E no estaba de parada tampoco! ¡Túr día estaba de baña de río! ¡Río, buen día! ¡Dori ha decidido ir a visitar a Giacca! ¡Halló! ¡Ah, me da Dori! ¡Sí, seis, me da mira! ¡Giacca contesta! ¡Me da bobo! ¡Me porlesa y escribo! ¡Me da papia tres otros idiomas! ¡Francés! ¡Aleman! ¡Ingles! ¡Dori! ¡Taba de más impresionante! ¡Ní con él no estaba de por y seis! ¡Aú! ¡Porquito! ¡Tame bien cerca! ¡Di dónde botá! ¡Ela puntra hostina! ¡Dí túrpartí y de ningún camínda! ¡Giacca contesta tranquilo! ¡Dí como no te vay back! ¡Buen nota, Giacchi! ¡Porquito a gritar! ¡Mamira hoppi di mundo! ¡Giacca bisa! ¡Sin la canada molestia! ¡Aquita tranquilo! ¡Mití un bonita vista riberiu! ¡Mi gusta! ¡Ia palo ahí! ¡Sigurta horta borte! ¡Porquito a bisa! ¡Háña ma haña! ¡Giacca di! ¡Turcos! ¡Kumiháña! ¡Tadini! ¡Giacca stinqui! ¡Porquito murmurando! ¡Ay sí! ¡Tadjá que está así ¡Turcos a trobe! ¡Semper! ¡Tadjá que está ahí a culpa de turcos! ¡Giacca bisa! ¡Tur tristo! ¡Junto! ¡Porquito pato! ¡Y Dori! ¡Abaicerca con él! ¡Ey jacacía! ¡Jacac suje! ¡Mister bai! ¡Porquito comienza! ¡Ey no tiene nada de buscar! ¡Eta horta nos palos en el mundo! ¡Y arriba ya está fresco también! ¡Pato grita! ¡Va mira! ¡Va mira! ¡Conéu di! ¡Eta diferente con nosotros! ¡Pero eno está así nada malo! ¡Y el mundo está deturriendo! ¡Por que el día! ¡Ey! ¡Hope y viajadores estábamos de cerca de Jaca! ¡Nan estábamos de sentir arriba y banque! ¡Y non estábamos de goza de la bonita vista! Chaca estaba cuenta de su aventura en el país en el león, pero sobre él pasa de un poco. Por que tú no podrás soportar eso, pero no me hacer andar con Chaca sin casina. Ella pizarra a piar. ¿Pero de cómo no? Doré apuntó. ¡Esta otra con nosotros! Pato contestó. ¿Otro? Doré apuntó. Nos, tú no podrás más cosas con otro. ¿Una verdad? No. Nos, de un grupo. Arriba un día. ¿Por qué tú estabas a cocinar? En un apagatino. Y ella coi candela. Y candela aplama más alegría. Y su casa queima de manera un flambeo. Tú espantá. ¡Candela! 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 Ella grita. Pero ya... ¡Y y acá llega acá. Ya coi o acabas. Cor accurate, ya te gui petằng la Bar. Y el button a atacar. Y ahora acos. Y vaos. ¡Aaúroitä. Voy a ver lo que YouTube está aquí. ¡Incidere el agua que está en la Barно! Pero si no estaba de ningún problema, hasta ya que compartió el clavo cava. Era derecho a casa, mas le era posible. En otro viaje, con él, a paipaña de río. Era slip, caía en agua hundo. Y con él en porlanda. ¡Auxilio! ¡Auxilio! Era grita duro. Tadjaca estaba de sunco atender. Manearon baracuda y la bula en agua. Y tres con él, en el canto sano y salvo. Tadjaca estaba de acuerdo, ya que porquera. Estaba de alegre. Y siempre estaba de clapa yuda. Estaba de pensar con los predes para así. Un picnic canterío, of un búsqueda de un mundo. Y anoche estaba de cuenta de una historia interesante y emocionante de Dragón en China con la derrota. Estaba de un tiempo excitante. Y siempre, ya que estaba de lograr pensar algo nuevo. Arriba un bonito día. Ahora Dory abecerca su amigo, ya que. Y no por aquí eres... Y tanto estaba de desarmar. Y ya que estaba de atintarse arriba su lomba. ¡Tabay, pero tabay! Dory apunta a sombrar. Mi me ser sigue atrope, ya que. Pa' America quizás. Mi no abay e banda nunca ainda. Dory estaba de triste. Cu agua na uovo, e bestia nan atuma despedida de nan amigo. Porta un día, lo mi vuelve pasa, ya que. Y ahora, me lo trajo un bruj arriba en el río. Y ahí, el abay. Y ya que. Sushi. Stinky. Fresco. Simpático. Clá payuda. Y práctico. Nán aquí da huaque, te hora ella despañecer tras de ese río, ¿no? Nos lo sinti su falta, con el abisa. Y ella rala un roce agrán. Sí. Ya que a lagun baxía atrás. Perebante, tabatatei ainda. Y hopi biar, e bestia nan tabatacinta, un turibache, recorda, ya que.